Uno de los programas de comedia más famosos de todos es El Chavo del Ocho, el cual ha estado en los corazones de todos por generaciones. No solo se ganó el afecto de la familia mexicana sino también del resto del mundo, ya que este super éxito trascendió todas las fronteras. Y es que nadie puede evitar reírse con las ocurrencias del talentosísimo elenco, que era capaz de sacarle una sonrisa hasta al más serio, y aunque su productor y protagonista partió de este mundo, su legado sigue alegrando a la familia completa. Pero aunque todo parezca risas y alegrías, en algunos momentos las cosas se ponen serias, como en este caso ocurre con actor Edgar Vivar, mejor conocido por su papel de Don Barriga, quien está pasando por problemas de salud que ameritan intervención quirúrgica. Durante una entrevista para el programa Maxineuotside, Edgar Vivar, dio la mala noticia de que se verá forzado a ausentarse laboralmente debido a problemas de salud. Por los que se tendrá que someter a una delicada operación, la cual le impedirá trabajar un tiempo. Durante la entrevista, con mucho pesar, Don Barriga dijo, voy a tener intervención en la segunda mitad del año, necesito hacer una intervención quirúrgica. Tienen que ponerme una prótesis en la rodilla izquierda y es que al parecer los años y el sobrepeso que le consiguió su papel y apodo en la vecindad de El Chavo le están empezando a pasar facturas. Ya que el actor aseguró que ha sufrido un serio desgaste en los cartílagos de su rodilla izquierda, y es bien sabido que este tipo de enfermedades produce mucho dolor. Por lo que se sabe de esta enfermedad, de no ser tratada a tiempo los dolores aumentarán más y corre el riesgo de perder movilidad en esa pierna. Lamentablemente para Edgar Vivar la única solución para estos casos es una muy delicada operación para colocarle una prótesis. Aunque las rodillas con el paso del tiempo sufren un desgaste natural, en el caso de Edgar Vivar el desgaste es más fuerte y exagerado. Sin embargo, la preocupación del actor no es lo delicado de la operación, sino que deberá ausentarse de su trabajo, cosa que a sus seguidores no le complace mucho y sin dudas se encuentran preocupados por la salud del amado Don Barriga. Durante dicha entrevista el actor expresó, hoy en día esas intervenciones se hacen de manera rutinaria y lo que sí me molesta un poco que el periodo de recuperación va a ser de ocho semanas. Al parecer lejos de descansar, Edgar Vivar quiere es trabajar, por lo que el largo proceso de recuperación le molesta un poco. Muchos esperan que todo salga bien y el querido Don Barriga se reincorpore a sus compromisos laborales muy pronto. Y lo más importante que recobre es su salud para seguir alegrando a sus fanáticos. Vivar se hizo famoso por haber interpretado los personajes de El Señor Barriga y a Ñoño en el programa de televisión El Chavo del Ocho. También conquistó al público de muchos países al dar vida al botija, en Los Caquitos, en la misma serie. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete para más noticias!